Sí, bueno, mira, el principal consejo que yo le doy a mi papá es que se concentre 100% en la campaña de 2022, que se consiente 100% en las propuestas que él le ha venido proponiendo a los colombianos, que se concentre, ese es mi principal consejo, que se concentre 100% en las propuestas para el 2022.